Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nadar. Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese par avalancha. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Cuando era niño, y conocí el estadio Azteca, me quedé duro. Me atrapó ver al gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay, dicen que hay un mundo de tentaciones, también hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo, dicen que hay más o menos Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos Oh, 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 oh Esa que antes siempre tuvo gusto a nada Oh, 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 oh Gracias.